1, 2 y 1, 2, 3 y... Y en el video anterior se pudieron ver que nos fuimos de paseo a una ciudad espectacular, hermosísima y en especial anglófona dentro de Montreal, imagínate, Santa Anne de Bellevue así que te dejamos la pestañita aquí arriba para que te disfrutes ese video En el capítulo de hoy, lo estamos esperando desde hace muchísimo tiempo porque teníamos este videito guardadito para ustedes y es que nos fuimos para un curso de manejo de 4x4 Sí, te preguntarás, 4x4, fácil, esto y lo otro pero lo que pasa es que nuestro vehículo es híbrido y queríamos entender muy bien sus nuevos componentes y quiénes más que nuestros mejores amigos del Club de Jeep de Montreal para que nos expliquen muy bien el funcionamiento de nuestro vehículo así que no se pierdan este episodio que está muy... 4x4 Y ya estamos con nuestro carro cargado al 100% Bueno, 99, miren ahí, 99 Eso nos da bastante y tenemos muchos kilómetros así que comenzamos este trayecto que se los vamos a ir mostrando en el camino hasta llegar al circuito de entrenamiento así que vengan conmigo que esto va a ser un viaje espectacular ¡Gracias! 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 Bueno, una pequeña parada para hacer este pipí y para comprar algo de comida porque allá no va a haber nada vamos a ver, es mejor llevar algo ya preparado Bueno, este supermercado me gusta muchísimo a pesar de que los precios son un poquitico más caros pero tiene bastante, bastante variedad y bueno, agarramos una ensaladita por aquí ¿Por qué no? Y de verdad que tiene de todo muy lindo se llama Metro Plus lo puedes encontrar en muchas ciudades mira, hay fruta, hay ensalada esta ensaladita de fruta aunque haría súper, súper bien rica piña mi fruta favorita ah, pero hay más vegetales por este lado ¡Ah! esta está chévere mira, esta ya viene ya lista preparada ya por 5.99 más barata que la otra así que esta vamos a devolverla porque estaba en 8 ¡Mmm! No, mejor la dejemos por ahí este y por aquí ¿qué podemos sacar a por aquí? ¡Ay! estos jugos me encantan son espesos y este miren estas combinaciones que hay de todo acá mira, aquí está fresa y banana o no está burco no se me digan nada me voy a comer un Kit Kata no digan a Marta ¿Ok? Ok, seguimos por aquí y les voy a mostrar que me dijeron que los baños están por acá atrás a ver si están por aquí por atrás a ver ah, me tienen de todo por acá ah, creo que por aquí está ah, aquí están estos baños vamos a usarlos bueno bueno, ya listo ya apague ahora vamos a guardar todo en la hielera en la cava que tenemos ya listo con un pacho para guardar todo y estamos listos para salir nuevamente a la ruta ya con pipí hecho aquí ya yo tenía ya este termito súper chévere tenía unos nachos de ayer pero eso como está ahí frío con un pack de hielo entonces vamos a meter las fruticas que al final miren las fruticas las fruticas allí y una ensaladita súper rico porque si no me regaña Marley bueno, ya faltan pocos kilómetros este estamos llegando un trayecto bastante chévere el clima nos ha ayudado mucho se ve bastante cerrado ha llovido en el camino pero bueno yo creo que esta actividad la lluvia también ayuda porque ahí vamos a ver barro y vamos a ver muchas cosas así como que bueno es ideal para lo que vamos a hacer pero bueno no está de más que salga el sol también entonces aquí vamos en camino súper chévere de verdad que hicimos nuestra parada respectiva poniendo full música y disfrutando los paisajes de verdad que la naturaleza se ve muy 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 bonito bueno ya estamos ya llegando literalmente llegando llegando me detuve a echar gasolina y la persona que trabaja ahí en esa estación me dice que han pasado jeeps y jeeps y jeeps que si hay algún evento que si hay algún no sé un zancocho si hay algo le dije no tanto así pero pero sí que sí que hay un evento y que ah con razón hoy va a ser un día muy bueno aquí en la gasolinera entonces es la idea es la idea entonces ya estamos llegando vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar aquí hay un grupo de T-Rex que entra en un momento explicar más adelante todos los botones todos los botones todos los botones todos los botones porque para eso es el día de hoy para aprender que es lo que nos vamos a encontrar que nos vamos a encontrar Pues si yo madrugué y salí temprano, a otros los botó la cama mucho más temprano porque cuando ya llegamos vimos esa enorme cantidad de jeep que ya estaban listos para comenzar. Y pueden ver acá una de las tantas pistas que tiene este circuito en especial, este además para las carreras, pero nosotros vamos a hacer otras. Se comienza con unos talleres de formación, aquí pueden ver dónde están todas estas carpas, hay talleres específicos que vamos a ir haciendo uno por uno para ir conociendo todo este mundo de 4x4. Mientras otros, ya vieron esos cursos, comienzan a enfilarse para comenzar a hacer diversas rutas. Y voy a parar muy bien la oreja porque George me va a explicar paso a paso estos nuevos componentes de este Jeep Rubicon 2022 híbrido. Prestemos atención. Creo que estaba hablando en francés. ¿Qué le hablan dijo? Creo que estaba hablando en francés. ¡Francés?! ya va ya va ya va yo sé que no entiende en francés muchos de los que están acá pero les resumo lo que nos trata de decir george es que hay unas condiciones específicas de nuestro vehículo no lo podemos conectar cuando estemos en asfalto que es muy importante hay otras opciones que podemos ir haciendo pero bueno nos fue explicando poco a poco cuáles son el sistema de amortiguación electrónico que también tenemos también nos explicó también todos esos componentes nuevos de este modelo en especial y ya era el momento de ir a pasar por cada estación para ir viendo todos los talleres de formación que estaban haciendo pero el día comenzó con una gran reunión para dictar todas las instrucciones ya en los talleres pudimos ver cómo podemos nosotros utilizar las herramientas de rescate cómo utilizar el winch y cómo utilizar el high lift todos esos tips que nos pueden ayudar a sacarnos de problemas más adelante estuvimos viendo una presentación de nuevos equipos de una nueva marca de modificación del jeep así que verá que estuvimos apreciando todo eso como también apreciamos todos los productos de marchandises del club de jeep de montreal bueno muy interesante estos cursos muy 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 interesantes de verdad y por supuesto que les pedí que me regalarán otro sticker como somos miembros de este club 4x4 de montreal entonces mira regálame otro ahí yo sé que me diste uno regálame otro pero bastante interesante este curso de cómo utilizar el winch me encantó porque de verdad que había cosas que no sabía cómo utilizar y las técnicas que no solamente jala la cuerda sino que tiene su técnica entonces sigan disfrutando de este vídeo porque apenas está comenzando ahora sí estamos listos para comenzar una ruta espectacular y nos explican que si es modo eléctrico podemos subir tranquilamente apretando el acelerador pero si estamos en modo híbrido o modo gasolina él dice que soltemos el acelerador que se va montando poquito a poco como una burrita es que te cargas la burra a 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 e 1 a 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te dice de verdad por qué hacer cada cosa y si uno no las hace, qué piezas, qué cosas se dañan y qué forma utilizarlas dependiendo de cada momento. O sea, es un conglomerado de tantos detalles, tantos detalles que es importante hacer un curso de 4x4 con alguien de verdad que sepa. No te dejes llevar porque tú tienes experiencia, no te dejes llevar porque sí, yo tengo uno. De verdad, asesórate porque las piezas están muy caras y hacemos como otra cosa ahorita y yo no quiero que se te corra ropa tu carro. En este caso Tattu lo que nos quiere decir es que es muy importante cuando nosotros agarremos la ruta en modo off road, cuando ya no sea asfalto, cuando estemos en tierra, especialmente cuando vamos a encontrarnos también con muchas zonas donde hay piedra. Es muy importante que bajemos la presión a nuestras llantas, a nuestros cauchos, en este caso que lo bajemos a unas 20 libras. Es normal que veamos como el caucho baja porque lo que se quiere es que en la tierra y en las piedras, en la llanta, el caucho pueda abarcar mucho más para que tenga más agarre. Entonces es muy importante que tengamos siempre un compresor si somos de esas personas que nos gusta el overlanding y vamos a recorrer rutas donde hay mucha tierra y muchas piedras. Así que vamos a bajar el aire. Gracias por ver el aire. Si hay que tener muchas maniobras porque hay muchos sitios donde hay barro, hay huecos, hay piedras, entonces hay que saber de qué lado pasar la rueda para no caer como acabo de caer en un hueco. Y ponle un poquitico más de potencia y ya. Y ahí uno sale. Pero la idea es tratar de evitar los huecos y pasar por los bordes y dejar esos huecos con mucho barro. Entonces eso es lo que nos han dicho y así es lo que estamos aprendiendo por lo menos en este nivel 1.1.1. ¡Gracias! 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 Ahora miren esta opción de viajar. De verdad que es bastante interesante. Me encanta porque todo lo podemos poner en este trailer que está full equipado. Tenemos nevera, tenemos tanque de agua, tenemos almacenamiento, podemos colocar la carpa arriba, el toldo anexo y miren esos fondos crees que está allá. También el toldo del baño privado. Así que me encanta. Bueno, bueno, la actividad terminó y me encantó. Full recomendado, de verdad. Este, ¿qué les puedo decir? O sea, las imágenes lo dicen todo. Espectacular. Me hubiese gustado que Marley estuviese aquí, pero bueno, se quedó haciendo otras cosas importantes para el canal. Porque verán que sí se necesita otra persona para que cuando grabe aquí, grabe allá, ponga la cámara aquí. Yo intenté hacer varias cositas, pero pues nada, o sea, hubo una actividad buenísima. Y sigan disfrutando de esto. Porque de verdad que lo que viene mejor, esta parte de este proyecto de hoy, de hoy, lo que viene es mejor. ¡Lava el carro! Porque esto quedó hecho así mismo. Quedó, pero mira. Entonces, se metió sucio, o sea, tablero, cojines, o sea, el agua casi que entra. Afuera, puro barro. Bueno, ahí lo están viendo las imágenes. O sea, hay de todo que hay que ver. Así limpiecita como estaba hace dos semanas. Bueno, después de ese paseo fantástico, lo que toca ahora es, como les dije, lavar la burra. Porque vienen otros paseos y tienen que estar bonitas. Y además que viene para una sesión de fotos. Entonces, por el momento me despido. Hasta el próximo episodio. Suscríbanse aquí en el canal para que estén pendientes de todos los videos, todos los paseos. Los cupones de descuento que tenemos están aquí abajo. Le pueden dar click, hacer su compra y van a tener su cupón de descuento. Entonces, comencemos a bañar esta burra sin que se olviden de suscribirse a este canal. Déjenme su comentario. Todas las preguntas que ustedes me hagan, yo se las respondo allí. Entonces, nos vemos bien bañadito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!